Los bancos, los bancos, ahí estaban viendo que en el 2019 ya las empresas de comunicaciones, de internet, de telefonía celular, comenzaron a encabezar las quejas. Esto lo tenemos que decir y también invitamos a todos los televidentes, arroba C5N, que nos manden sus quejas, porque también una de las quejas era que no te puede dar de baja, no podés cambiar de empresa. Cuando hablamos, vos Dani te escuchaba a la tarde hablar de las tarifas, si realmente van a poder cumplir con el servicio. Siempre lo mismo, quejándose. Sí, porque tampoco es que tenés tanto para elegir, ¿no? Los que más han ganado, siempre.